Gracias, muchas gracias. Veo que esta noche el estudio está también muy concurrido. Tenemos una audiencia real muy amable, esperemos que también sepamos corresponder con amabilidad a la audiencia real y a la audiencia que está detrás de los televisores. Entonces, debido a que somos muchos y que suele hacer bastante calor por el tiempo y por los focos, por favor siéntanse libres los invitados y cualquiera de quitarse la chaqueta si así se encuentran más cómodos. Supongo que esta temporada nos da licencia para quitarnos la chaqueta a todos. Bueno, el programa de esta noche se reduce a algo bien simple, se trata de creer o no creer, probablemente es así, lo cual da exactamente igual. Lo tan lícito es creer en algo, quizá como no creer en algo y nadie se tiene que enfadar con nadie porque su creencia sea distinta. Yo voy a empezar haciendo una pregunta al público. Por favor, ¿quieren ustedes levantar la mano a aquellas personas que nunca en su vida, nunca en su vida hayan visto eso que decimos un ovni? Por favor. Bueno, parece ser que existe una mayoría prácticamente absoluta en el estudio, al menos de personas que nunca han visto un ovni. ¿No creen ustedes que esto es tomar partido? Porque ahora hay una serie de personas en el estudio a las cuales le voy a hacer una pregunta y esperemos ver cuál es su respuesta. Voy a leer primero sus nombres. Están con nosotros Ramón Zin, del cual diremos que es músico, con todo lo grande que eso encierra. Está don Julián Bustamante, que es piloto. Don José Antonio Silva, que es compañero nuestro de televisión y también piloto. Don Carlos García Bermúdez, también piloto. Don Conrado Blanco, gran empresario del mundo del espectáculo. Ileán Decelis, cantante. Y Sancho Gracia, actor, que últimamente nos lleva o nos ha llevado una máscara negra. A cada uno de ustedes, que son nuestros invitados especiales esta noche, yo les voy a hacer una pregunta. Darles ruego una respuesta celérica. Prácticamente un sí o un no. Después tendremos tiempo de hablar sobre el tema. Ramón Zin, por favor. ¿Has visto un ovni alguna vez? ¿Sí o no? Sí, sí. Señor Bustamante, ¿ha visto usted un ovni? Sí. Señor Silva, ¿ha visto usted un ovni? Sí. Don Carlos García Bermúdez, ¿ha visto usted un ovni? Dos veces. Dos veces. Don Conrado, ¿ha visto usted un ovni? Rotundamente sí. Lilian, ¿ha visto un ovni? Sí, por supuesto. Sancho. Una y media. Una y media. Bueno, pues una vez que tenemos el testimonio de las personas que no han visto un ovni y el de las personas que reconocen haberlo visto, vamos a pedir a nuestro equipo de realización que si ya está preparado, corresponda a esa pregunta clásica en los programas de televisión o a esa orden técnica clásica dentro la cabecera del programa. Bueno, a estas alturas del programa. Ya saben ustedes de qué va la cosa esta noche. Algo que podría ser, si miramos el cielo a estas horas del domingo, el sueño o la realidad de una noche de verano. De momento vamos a citar solo la palabra ovni, que es objeto volador no identificado. Y vamos a dar el paso, el turno y la palabra a un compañero nuestro en la prensa escrita al cual podemos leer todas las tardes en la primera página del diario Pueblo de Madrid, que tiene el arte y la habilidad de decirnos siempre muchas cosas en muy pocas líneas, ocho o diez prácticamente, y que firma con el sonoro y astronómico sedónimo de Copérnico, al cual quizá puedan ustedes conocer hoy, personalmente, por primera vez. Así que, querido Copérnico, suyo es el turno y la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Oficialmente, la era de los ovnis empieza en 1947, cuando un norteamericano vio en el estado de Washington nueve ovnis. Diez años después, la revista UFO especializada en estos temas había contabilizado diez mil apariciones, pero la cosa había empezado mucho antes. La primera fotografía de un ovni se obtuvo a finales del siglo pasado, en el año 1883. Hoy disponemos de miles de testimonios fotográficos. No es una exclusiva de nuestro tiempo la presencia de los ovnis en nuestro cielo. Se cree o se interpreta que el carro de fuego que arrebató al profeta Elías era un ovni. Y, por otra parte, hay testimonios de que el libro de los Vedas, el libro sagrado de los hindúes antiguos, el Ramayana y el Mabarata, hace referencia a unas naves luminosas azuladas en forma de huevo que transportaban a los hijos de los dioses cuando visitaban la tierra. Hay también inscripciones en Egipto y en las culturas americanas en las que podemos suponer que hay platillos volantes. Para explicar estos extraños objetos se han encontrado varias hipótesis. La primera, por supuesto, que son alucinaciones. Es la interpretación más inmediata y más escéptica. En algunos casos parece que se ha demostrado que efectivamente eran alucinaciones. La segunda hipótesis se trata de ensayos de nuevas armas de las grandes potencias, de tecnologías nuevas que se están experimentando. Esto tiene a su favor el hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial proliferaron estas apariciones. La tercera hipótesis es una interpretación muy reciente, más o menos reciente, que cree que se trata de burbujas de aire frío creadas por unas especiales condiciones atmosféricas y visibles gracias a su posición respecto al Sol. La cuarta hipótesis es la última y es la que piensa que se trata de naves espaciales pilotadas por seres extraterrestres. Para aceptar esta teoría, primeramente tenemos que aceptar la idea de que existe vida fuera de la Tierra, lo cual a la ciencia no le parece mal. La segunda hipótesis es que tiene que haber medios para comunicarnos físicamente, es decir, a través de viajes entre las galaxias o entre las estrellas. Y parece que la ciencia también acepta esta idea porque se trata, en definitiva, de tener un combustible, una fuente de energía abundante y, por supuesto, suficiente. Y la otra es explicar las extrañas apariciones y desapariciones de los OVNIs en el cielo. Esto es más difícil explicar todavía. Pero, de todas maneras, el gran desarrollo tecnológico de nuestro tiempo nos hace ser muy permeables a estas sugerencias. Creo que es un tema grato para discutir y apasionante porque tiene sus pros y sus contras igualmente racionales. En el fondo pienso que se trata de un problema de fe. Y en un tiempo descreído como el nuestro, tener fe, aunque sea en los OVNIs, ya es algo. Muchas gracias, querida Copérnico. Y entramos ya en las opiniones de los participantes en nuestro programa esta noche. Yo sé que todos ustedes tienen la mente organizada, que son científicos o han pensado sobre el tema o son escritores. Yo lo único que les recuerdo es que somos muchos esta noche, que nos gustaría dar la oportunidad a todos. Solamente les ruego que aprovechen el tiempo que podamos distribuir para cada una de las intervenciones. Por supuesto, digan ustedes aquello que les parezca oportuno, aquello que quieran. Y yo voy a permitirme parafrasear a nuestro querido Copérnico en una de sus últimas columnas de la primera página del pueblo. Y recuerden ustedes que la libertad, aunque sea precaria, difícil y lejana, también cuenta incluso en un programa de televisión. Vamos entonces con la libertad que ustedes se merecen, que ustedes deben utilizar, a conocer sus opinas. En primer lugar, ¿quién de ustedes quiere empezar por esta parte? Por ejemplo, usted mismo podría hacer su tesis inicial, si quiere. Pues adelante, adelante, es la suya. Bien. Después de escuchar la autorizada voz de Copérnico, yo tendría que ser por lo menos Galileo para estar a su altura. Me va a costar un poco, intentaré de todos modos. Como decía en diciembre de 1979 ante el grupo Estudio OVNI de la Cámara de los Lores de Inglaterra, periódicamente la ciencia tropieza con fenómenos nuevos que rebasan las barras de medir de la época. Entonces, la posición de la ciencia ortodoxa es simplemente negar la existencia del fenómeno. Es la posición más cómoda, evidentemente. Pero con eso, es decir, barriendo el fenómeno debajo de la alfombra, no se escamotea su existencia. La existencia de los OVNIs es real. Es decir, tenemos miles de observaciones ya, como decía el profesor Herman Over, terminó en los años 60. Herman Over fue el profesor de Von Braun. 70.000 personas han visto OVNIs. Esta cifra hoy queda ya muy anticuada, son muchos más miles de personas. Pero además de las observaciones de estas personas, tenemos pruebas físicas, evidencia física, representada por huellas en el entorno físico. Por ejemplo, el estudioso norteamericano Ted Phillips Jr. contabiliza mil huellas de aterrizaje solamente en los Estados Unidos. Estas huellas se conforman a un patrón. Son siempre objetos, los que han dejado las huellas, de 6 metros de diámetro. Ahí tenemos una constante. Luego tenemos el famoso efecto electromagnético, efecto AM, en centenares de motores de explosión de automóviles, en televisores, en cualquier tipo de aparato eléctrico. Si le parece a usted, y perdón, no es ninguna intención mía la de interrumpirle, es decir, podríamos pasar después al desarrollo de esos argumentos. De acuerdo, simplemente resumo diciendo que existen huellas físicas, perdón, evidencia física de la existencia del fenómeno OVNI. Evidencia física, que en mi modesta opinión, es abrumadora. Dos preguntas muy rápidas para que su tesis quede muy clara. ¿Usted cree en los OVNIs y en la existencia de OVNIs? Bueno, eso yo quiero matizarlo. Creo en la existencia de un fenómeno llamado OVNI, porque para mí, con eso contradizco a Copérnico, el OVNI no es una cuestión de fe, es una cuestión de información. Bien. Y, bueno, pasemos al otro lado, a la parte que llamamos el color siena, o tierra. Y el señor Torvado, que es escritor, no sé si está contemplando el techo del estudio. Buscando OVNIs. Está usted buscando OVNIs. ¿Ha encontrado alguno? Sí. Yo, aunque esté en esta parte, y además no sé muy bien por qué tengo que erigirme en portavoz de hombres sabios y científicos, cuando yo, que soy novelista, lo mío es creer en todo tipo de historias, porque es mi oficio y es lo que hago, inventar historias. Entonces, yo soy de los que creo en todo ese tipo de historias. Y OVNIs he visto, a pesar de ser agnóstico y escéptico, he visto miles de ellos. Porque la palabra OVNI, para empezar, encierra una trampa semántica, que facilita mucho la difusión de la creencia. Y es que realmente un OVNI es un objeto volante no identificado. Si yo estoy debajo de un pino intentando dormir a sista, por ejemplo, en un prado, en ese momento de sopor puede cruzar una mariposa delante de mis ojos, me sobresalta y como yo no sé qué es una mariposa, no termino de ver el objeto, digo, esto es un OVNI, y es un objeto volador no identificado. Según eso, creo que mucha parte del público que cree no haber visto OVNIs, ha visto indudablemente cantidad de cosas volando, o cantidad de cosas en el aire, que no puede identificar. Por lo tanto, en principio, esos son OVNIs. Ahora bien, esos OVNIs, a mí me parece muy bien que cada uno vea en ellos lo que quiera. El hombre, a través de la historia, ha tenido siempre una especie de respeto hacia las alturas y ha visto cantidad de cosas. En Fátima, no hace mucho, veían el sol hacer unas cosas muy raras. Todas las religiones tienen cantidad de historias, todas, no solo el cristianismo, relacionadas con las alturas. El primer dios del hombre fue el sol, fue la luz, el fuego era el hijo del sol, esto relacionado con las luces de los hombres. Quiero decir que hay una creencia abundante, razonada, hoy razonada, pero al fin y al cabo creencia en que existen cosas voladoras, cosas que están por encima de nosotros, y a mí me parece perfecto y yo creo en ellas o me parece muy bien que la gente crea en ellas. La segunda cuestión es si estas cosas no identificadas o algunas de ellas, porque muchas de ellas luego los científicos y mis colegas explicarán, si llega el caso, qué cosas son. Esperemos que llegue el caso. ¿Qué cosas son? Yo voy a ser muy rápido. Si esas cosas vienen de fuera de la Tierra, o sea, son extraterrestres y si están pobladas o si están pilotadas por gente. Eso a mí ya me parece más inverosímil, aunque parece que es posible que haya vida en todas esas galaxias que están en nuestro alrededor. Me parece difícil por una serie de razones. Primero porque no hay ningún motivo por el que vengan extraterrestres aquí. Así como en el crimen siempre se busca un motivo, aquí yo no encuentro, racionalmente, no encuentro ningún motivo o la fama. Primero son gente muy pasiva, es decir, que vienen aquí un poco a jugar al escondite, a ver quién les encuentra. Curiosamente nunca les encuentra una academia de ciencias, siempre se encuentra alguien que va por el campo, que en fin, nadie se ve bien a qué vienen. Luego si fueran auténticos exploradores utilizando nuestra mente, supongo que se comportarían como los exploradores humanos, es decir, que habría diversas clases de extraterrestres. Habría el que viene a violar a las terrestres, el que viene a hacerles una misión religiosa, es decir, como nuestros exploradores que han ido por tierras desconocidas. Aquí nadie se ve muy bien a qué vienen. Señor Torvado, si no le importa, creo que usted ha lanzado un planteamiento muy interesante, como el señor Rivera. ¿Damos paso? Podemos, sí, sí, yo tengo otros muchos. Recogemos su escepticismo, recogemos eso que usted ha dicho de la versión extraterrestre. Y quizá para empezar, si no le importa, una levísima acusación. Ah, por supuesto. Y es que los defensores a ultranza de los ovnis extraterrestres, no de los ovnis, sino de los ovnis extraterrestres, apuntan todo a su favor. Es decir, cuando no hay una explicación racional, dicen ya que es un extraterrestre. Ya, ya. Es decir, es un problema que me parece que se puede... Que ha quedado perfectamente clara su opinión. Yo creo que debemos, o el programa cree que debemos de fijarnos más en la cuestión ovnis extraterrestres, porque de hecho objetos votadores no identificados, pues prácticamente puede haber tantos como queramos, tantos como no identifiquemos. Si les parece, antes de entrar en las opiniones del resto de los participantes de los dos equipos, quisiéramos recoger de alguna manera, para que poder tener todas esas opiniones en el programa esta noche, las experiencias de los invitados, en especial las personas que amablemente nos acompañan. Por ejemplo, Ramón Zin, en el tiempo naturalmente más breve. Por favor, podrías decirnos, tú has dicho, sí, he visto un ovni, ¿podrías decirnos cómo, cuándo, cómo fue? Bueno, ha sido dos ocasiones, en una de ellas en la sierra, con mucha otra gente, pero ni disponíamos de cámara ni de aparatos para verlo. Y después vimos un ovni, no un ovni mariposa, sino un ovni extraterrestre. Y a no ser que mi cámara alucinara también, pues yo lo tengo fotografiado. Y esto ocurrió en dirección sur-norte, en Madrid, desde mi casa. Y bueno, podría enseñar las diapositivas al señor de las mariposas en cualquier momento. Señor de las mariposas. Muchas gracias, Ramón Zin. Bueno, continuemos entonces con las opiniones que tenemos. Don Vicente Ballester, ufólogo. Sí. Ufólogo. Ufólogo es un término puramente inglés, ¿no? Efectivamente, viene de la palabra ufó, que es objeto volante no identificado. Ya. No tenemos en nuestro idioma, vamos, en castellano, una palabra similar. No hay un neologismo, digamos, aplicable. ¿Se acepta la palabra ufólogo? Se acepta internacionalmente. Bien, por favor. ¿Puede decir su opinión en la mayor brevedad que puede? Jesús Torbado ha dicho algo que es solamente verdad, pero parcialmente. Efectivamente, la opinión que muchos investigadores sostenemos es que la gran mayoría, la gran proporción de observaciones que la gente reporta como posible ovni no es tal. Estadísticamente se ha demostrado que un máximo de un 10% y un mínimo de un 1% de tales casos son realmente extraños. En el sentido de que un análisis crítico y sistemático de esa información hace que sean irreductibles desde el punto de vista científico. El fenómeno ovni no es cualquier cosa que se ve en el cielo. No es incluso lo que ha dicho Ramoncín, que podría serlo. Podría serlo después de una investigación escrupulosa. El fenómeno ovni es solamente aquel residuo de casos en los que aparecen objetos o tenemos objetos con una apariencia no convencional, con unas características cinéticas anómalas, con un comportamiento luminescente que no es el usual. Un fenómeno que puede dejar huellas, que produce efectos electromagnéticos, efectos fisiológicos, etc. Para los investigadores de la rama crítica, podríamos decir, aquellos que no comulgamos con el enfoque o con el tratamiento sensacionalista o comercial del tema, solamente esa pequeña porción de casos es el verdadero ovni. Y nosotros sostenemos, y eso lo tendrán que admitir, que en ciencia no hay fe, solamente hay evidencia. Y estimamos que existe verdadera evidencia para este fenómeno. Nada es científico por sí, sino solamente por la forma en que es investigado. Y nosotros preconizamos una investigación rigurosa, sistemática y racional del fenómeno ovni. Perdóneme, ¿usted admitiría la posible existencia de ovnis venidos de otros fuera de nuestro contexto de planeta Tierra? El modelo extraterrestre para el fenómeno ovni, hoy por hoy, podría ser uno de los que mejor se ajustara a la evidencia que hoy tenemos recogida. Sin embargo, es una hipótesis que tiene una gran problemática todavía. De acuerdo, no iba a decir que me perdonara esta síntesis que es tan anticientífica de un presidente de televisión por meterle esas prisas que le estaba metiendo. Pero muchas gracias. Señor Jordán, ¿por qué no nos dice usted su punto de vista? Combre, por favor, se lo ruego, para que hablemos todos. Bueno, yo pienso que un aspecto muy importante de la cuestión es qué dice la ciencia en torno al fenómeno. Y pienso que existe un error de concepto por parte de mucha gente cuando se habla del escepticismo de la ciencia. Yo pienso que un auténtico científico no puede ser dogmático, no puede decir no, sino que debe de buscar pruebas. Creo que la postura ortodoxa de un hombre de ciencia es la agnóstica, no la escéptica, sino la agnóstica. Pienso, desde luego, que el nivel de adecuación entre la importancia de lo que se afirma y las pruebas que se aportan a favor del fenómeno debe ser muy alta. Cuando un fenómeno, un pretendido fenómeno, un episodio, rompe de alguna manera los moldes lógicos, o por lo menos los modelos físico-matemáticos vigentes hoy, entonces el hombre de ciencia debe ser coherente consigo mismo y si esos episodios rompen, y ahora hablaremos de un ejemplo, rompe con esos modelos, debe de buscar unas pruebas lo más severa posible. Por ejemplo, cuando se habla del ovni como un vehículo que viaja a gran velocidad, ese es el testimonio de muchos señores, que viaja a gran velocidad, a una velocidad muy alta y de pronto se para en seco, evidentemente eso rompe los modelos físico-matemáticos que conoce la mecánica relativista y la mecánica clásica. Un objeto que se desplaza a gran velocidad, su energía cinética es muy alta, si se para en seco, evidentemente esa energía tiene que transformarse en calor. El objeto se funde. Y este es el gran problema que representa al científico. El científico no dice que no, sino que busca pruebas mucho más en ellas. Perdóneme que le traduzca una pregunta a mi nivel. ¿Y usted ha encontrado prueba o no ha encontrado prueba? Bueno, yo no he encontrado pruebas. Yo a mi juicio, en los años que hemos intentado hacer una investigación modesta, porque pienso que los centros ufológicos, desgraciadamente, su gran hándica, su gran problema es que no cuenta con medios adecuados. En las modestas investigaciones que hemos hecho, pues no hemos llegado a pruebas evidentes de que estos objetos volantes de un interior procedan del espacio exterior. A eso me refiero. Muchas gracias. Vamos a seguir con el testimonio de las personas que nos acompañan hoy. Lilian, Lilian de Celis, por favor. ¿Cuándo, cómo, vio ese ovni que dice que vio? Bueno, lo vi hace aproximadamente tres años camino de Pastrana por Guadalajara. Entonces, muy curioso, porque iba con unas... Tengo una finca en Guadalajara, en Pastrana, iba con una caja de abejas, con otra persona en el coche, y la llevábamos precisamente a ponerla en la colmena. Entonces, en aquel momento, nos bajamos con ella, bastante antes de llegar, para dejar unas sobrantes de la caja. Y en ese momento, vimos una luz, vi una luz resplandeciente, tremenda, color rojo-anaranjado, muy, muy centellante, muy espectacular. Me asusté, tiré la caja, salí zumbando, me metí en el coche, me llené de abejas, me picaron, iba con la careta, salí e hecha un ezeomo, tremendamente. Pero, continué con el coche. Entonces, continuamos con el coche, más adelante, me paraba el coche y se paraba la luz tremenda, aquella que era resplandor, impresionante. Entonces, seguí con el coche y seguía la luz. Me paraba, se paraba. Llegué a la finca arriba del todo, a una loma, y llegando a la loma, subí con el coche, me paré. Y a todo esto, pues, por espacio de 25 o 30 minutos, me siguió. Por espacio de más de 25 o 30 minutos, me paré en la montaña y se paró. A una altura que se veía como en el fondo de la loma, como unos 20 minutos de altura de la loma a la distancia, ¿no? Entonces, estuvo como tres cuartos de hora, aproximadamente, y ya, asustada, al final, dije, bueno, a ver qué pasa, si quieren, o para mí, por supuesto, era un ovni. Digo, si quieren algo, porque al seguir tanto tiempo, tanto rato, dije, puede ser que necesiten, o que quieran, o que hablen. No sé, yo, primeramente, asustada, luego, con una gran expectación, entonces, empecé a dar luces al coche, largas, cortas, cortas, largas, pero por un espacio de 5 o 10 minutos, y después de los tres cuartos de hora de haber estado esperando de mover el coche, moverse la luz, pararme, acelerar y la luz seguirme, a todo esto, entonces, desapareció. Si me permite la liviandad, que la digo con mucho cariño, debía ser un ovni admirador suyo. Señores, me avisan de que quedan muy pocos minutos para que terminemos la primera parte del programa, y quisiera que antes de que entremos, luego ya, hablásemos todos. Por ejemplo, señor dirigente, le ruego brevedad, por favor. Bueno, lo que quiero decir, en cuanto a nuestro bando oponente, concretamente lo que ha dicho Jesús Torbado, bueno, hay varias cosas que me parece que son falta de información, por lo que se niega, no ya el fenómeno ovni en cuanto a una cuestión que sea explicable, sino en cuanto a fenómenos que no encuentran explicación. Por ejemplo, has dicho, Jesús, que no se presentan ante miembros de la Academia de Ciencias, falso. Por ejemplo, una encuesta realizada por el doctor Allen Hynek, asesor de la Fuerza Aérea Norteamericana durante bastantes años, demostró que entre sus colegas astrónomos estadounidenses, al menos un 5% habían observado fenómenos inexplicables. En cuanto a lo que ha dicho Jordán Peña acerca de que los grupos y aficionados que estudiamos estos temas carecemos de medios, es cierto. Sin embargo, hay que recordarle que, por ejemplo, el gobierno francés tiene, dependiendo del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Toulouse, un organismo dedicado al estudio del fenómeno ovni, el GEPAN, que está realizando importantísimos trabajos científicos sobre el tema y que tiene como asesores a 100 científicos, algunos de ellos con categoría o con título de premio Nobel. Es evidente que usted sí cree. Creo reducir. Bien, continuemos porque quisiera que habláramos todos. Y, bueno, hay una obligación en este tipo de programa de televisión, es que la publicidad tiene que entrar más o menos en unos ciertos momentos, para que no nos corten la primera parte. Doña Raquel López es profesora de Historia Antigua. ¿Me equivoco o no? Por favor, su opinión. Lo más breve que pueda en esta primera parte. Bueno, yo la posibilidad de que los ovnis sean naves extraterrestres tripuladas, pues hoy por hoy me parece, y represento un poco al individuo de la calle curioso e interesado por estos temas, pues me parece una deliciosa mentira. Una apasionante mentira. Y en ese sentido creo que tiene un valor enorme, porque, bueno, si se me permite hacer una cita un poco erudita, pues recuerdo a Luciano de San Mosata, este Voltaire del siglo II, como dice que el hombre persigue apasionadamente la mentira y que se siente más feliz cuanto más cerca se encuentra de ella. Entonces creo que tiene un valor sociológico enorme, pero como mentira. ¿Por qué lo considero mentira y no verdad? Pues quizá por razones de deformación profesional. Para mí la verdad es la conclusión de la aplicación de un método científico a una evidencia. Entonces, para mí, desde luego, la literatura que circula, por lo menos a la que yo he tenido acceso sobre estos temas, y creo que he leído bastante, aunque quizá no lo mejor, lo de más calidad, es una literatura superficial. Es una literatura que no trabaja con un método científico, que recoge unos testimonios heterogéneos, los valora sin profundidad, no los somete a la crítica, a la depuración de los especialistas, y llega a unas conclusiones dogmáticas donde no se permite ni siquiera la modestia o la duda que suele revestir a las conclusiones científicas. En cuanto al testimonio tan numeroso de personas que han tenido esa experiencia, yo no tengo más remedio, y quizá es otra deformación profesional, que asimilarlo a los miles de testimonios sobre epifanías divinas, sobre apariciones de fenómenos sobrenaturales que tenemos recogidos, y donde la creencia, el efecto de evidencia que producen esos fenómenos depende de un apriorismo. Es decir, uno cree que efectivamente la Virgen de Fátima ha aparecido, si cree en la Virgen de Fátima y si cree que la Virgen de Fátima aparece. Ese es el problema. Muchas gracias. He pedido una ampliación de dos minutos. Un minuto cada uno, por favor. No podría ir más lejos, señora Adel. Sí, yo precisaría un poco más de tiempo porque... Luego tendremos ocasión de hablar, pero... Sí, es que dada la situación creada, pues yo creo que ya tengo necesidad de significarme. O sea, de aportar esas pruebas que pedía. Correcto. Entonces, no le importa a usted qué... De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por su comprensión. Señor Sevilla, por favor, aproveche usted... Es usted matemático, ¿verdad? Matemático. Es un minuto, por favor, en esta primera parte. Mi minuto debe ser un minuto, por supuesto, de planteamiento del problema. Por supuesto, lo entendemos. Entonces, nosotros suponemos, admitimos, una ciencia que está basada en unos principios... Y que si alguien nos discute, es muy suyo de hacerlo. Por ejemplo, principio de inercia. Por ejemplo, principio de la ley fundamental de la dinámica. Por ejemplo, la ley de la acción y reacción. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal. Por ejemplo, la ley del cuerpo negro. Por ejemplo, la ley de la conservación de la materia, de la energía, etc. Pues bien, si nosotros admitimos estas leyes, y contradiciendo algo de lo que se ha dicho antes... La ciencia es posible, está en su pleno derecho y con plenas posibilidades... ...de demostrar que hay cosas imposibles. Por ejemplo, si nosotros adaptamos las propiedades de los números reales... ...es imposible encontrar dos números enteros, tal que los elevamos al cuadrado... ...los dividimos y eso nos dé dos. Eso es imposible. Por ejemplo, es imposible construir un polígono regular de siete lados... ...usando una regla y un compás. Eso es imposible. Es imposible construir un automóvil de dos mil kilos... ...que con medio litro de gasolina suba una montaña de mil seiscientos metros. Por ejemplo, eso es imposible. Es imposible construir el móvil perpetuo. Eso es imposible. Es imposible elevarse tirándose de los cordones de los zapatos. Por ejemplo, es imposible. Es decir, la ciencia no es ninguna cosa de locos... ...ni ninguna cosa de personas que anden con secretos por aquí y secretos por allá. La ciencia es una cosa clara. Y entonces la ciencia concluye hoy por hoy que los OVNIs no están bajo control extraterrestre. La ciencia concluye que las leyes de la física no necesitan ninguna modificación... ...para explicar y ajustarse a las observaciones de OVNIs hechas ahora. Observaciones controladas científicamente, se supone. No dichos, sino hechos científicos. He de reconocer que ha aprovechado usted muy bien y muy académicamente su minuto. Quisiera terminar esta primera parte con otro testimonio. Sancho Gracia, por favor. ¿Cuándo, cómo? ¿Qué fue ese OVNI? Y nos vamos directamente después a la pausa. Pues fue, como te he dicho, una vez y media. Una vez en un viaje intercontinental, creo que era con uno de los comandantes Ordovás, que son cuatro... ...que yo me invitó a ir a la cabina. Y entonces pasó una cosa como muy rápida y muy luminosa y él se lo tomó con mucha naturalidad. Dije, ¿qué es eso? Y me dijo, es un OVNI. Bueno, yo creo que fuese un OVNI. Y la otra vez estábamos en las cañadas del Teide, en el parador de las cañadas del Teide, con un compañero nuestro, Enrique Martín Maqueda, que lo he visto por ahí. Y el director del parador de turismo de la cañada del Teide me enseñó un sitio en las cañadas físico donde había aterrizado un Teide. Y este director, tengo la fotografía en casa, logró fotografiar ese OVNI. Y a mí me regaló una foto. Pues yo te digo que fue una vez y media. Muchas gracias. Con un poco de retraso sobre el horario previsto, pasamos a la pausa acostumbrada. Volvemos y me llamo. Aquí estamos de nuevo. Bueno, ya no han intervenido todos ustedes. El tiempo es de ustedes. Administrenlo lo mejor que puedan. Y la palabra y el turno. Señor Rivera, adelante. ¿Puedo hablar ya? Sí, claro. Bien, yo quería decir brevísimamente una cosa a Jesús Tormado y otra a Miguel Sevilla. Una de ellas es que se usa y abusa de la expresión objeto volador no identificado. Yo estoy de objetos voladores hasta el moño porque tenemos montañas de lucecitas en el cielo. Decía Heine, que es el maestro de todos y asesor de la Fuerza Aérea, como ha dicho Enrique, durante 22 años, Fuerza Aérea Americana, que estamos agobiados por nuestras riquezas. Y al decir esto, se refería a los casos de lucecitas en el cielo que tenemos. Son demasiados. Eso ha dicho que yo me concentro últimamente en los casos de aterrizaje y en los encuentros cercanos del tercer tipo, llamados equivocadamente en la tercera fase. No debe ser así. Esos son los que ven... Los que ven un objeto en el suelo acompañado generalmente de seres humanoides. Entonces, yo me he concentrado en eso porque creo que eso nos dará la pista tarde o temprano. Entonces, yo le pregunto a Jesús, ¿cómo explica Jesús los 3.500 casos conocidos de aterrizaje que tenemos? Y las huellas, las mil huellas a las que me he referido antes, registradas por Ted Phillips en Estados Unidos. Señor Torvaldo, lo que ha hecho la pregunta. Sí, bueno, lo que pasa es que mi misión creo que no es explicar nada. Sí, un momento, perdona, perdona, es que tengo una cosita para Miguel Sevilla. Después, después. Miguel Sevilla ha magníficamente hablado de la ciencia de nuestra época, pero cuidado, que ha hablado de la ciencia actual. Sí, sí, claro, natural. Naturalmente, porque no puedo hablar de la ciencia del futuro. No, hombre, no, porque... Pero, ¿qué diría un contemporáneo de Colón si le dijéramos que se puede ir de Europa a América en cuatro horas? Estoy pensando en el Concorde. Día que esto es imposible. No, 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 perdón, 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 no, 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 perdón. Un contemporáneo de Colón dijo que sería posible porque fue con él. ¿Cómo? Claro, cuando Colón fue a América, alguien fue con él. Pero fue en el Concorde. No, 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 fue con Colón. No, perdón, yo estoy refiriéndome que si se le dijera a un contemporáneo de Colón que se puede ir de Europa a América en cuatro horas. Diría, ¿a que esto, cosa imposible es? No, no, a que esto es posibilísimo, diría. Nuestras carabelas tardan seis meses. No me diga, ¿por qué va a decir eso? Y el medio de transporte más rápido que se conoce es carabelas. Vamos a ver, un momento. Rivera, yo pienso... Un momento, un momento. Pienso, Rivera, que yo creo que toda la polémica entre ciencia y ufología gravita alrededor de un aspecto muy importante de la cuestión y es el grado de veracidad que se otorga al testimonio humano. Yo quiero recordarte que en plena era media, cuando toda aquella gran masacre de brujas se estaba gestando en la Europa cristiana, había un San Agustín que en la Ciudad de Dios te decía que no se podía negar sin vergüenza, o sea, sin sentir vergüenza propia, la existencia de íncubos y súcubos. Y miles de testimonios te hablaban, millares de testimonios te hablaban de mujeres que habían parido conejos, que en el fondo esos conejos serían Satán encarnado. Y la existencia del íncubo y del súcubo, y las discusiones en torno a si el semen era transferido desde un súcubo a un íncubo por parte de Santo Tomás, nada menos que en la Suma Teológica, era una moneda corriente en aquellos días. Eran miles de testimonios. Yo transferí al semen, Santo Tomás. Un momento, un momento, un momento. Estamos hablando de ovnis y demás. No, 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 es muy importante porque, o sea, hablamos del testimonio y efectivamente existen muchos testimonios. Hombre, uno de ellos es el mío, yo he visto un ovni. Claro. Entonces, en estas condiciones, el problema es cómo transferir el problema, el problema. Bueno, yo tengo, un momento, un momento, que hay una cosa de justicia. El señor Adel dijo que dejaba su intervención y yo creo que estaba quedando fácil. Yo tengo que, creo que puedo aportar alguna prueba, alguna evidencia por encima del testimonio. Porque el testimonio es muy importante, pero creo que hay otro tipo de evidencias. Bien, yo, afortunadamente, en el año 72 me inicié con un caso de una inducción electromagnética por parte de un objeto que entró en una habitación y que dejó grabada una inducción en una cinta. ¿Caso Logroño? Caso Logroño. Este caso no está resuelto. Yo hace 10 años que lo llevo. Lo han visto muchísimos científicos. Nadie se ha podido científicar todavía. Todavía. Estamos haciendo, estamos escalando, creo, el último peldaño de las escaleras. Es muy importante porque se van descubriendo cosas insólitas. Hasta el extremo de que la última notificación es de que hay una interferencia sobre una señal de 1.040 hercios. Hay una interferencia de rayo laser. Es tocar el trucaje, es algo inverosible, increíble. Hay una secuencia. Yo le rogaría que utilice los términos que quiere, pero, por ejemplo, la gran parte de la audiencia a lo mejor, como yo. Sí, bueno, ahí está la dificultad porque estamos hablando de una cosa muy tecnificada. Pero estamos hablando para nuestra audiencia. ¿Para explicar de qué se trata quizá? Se trata de la entrada de un objeto en una habitación en donde existía un transistor en marcha sin emitir porque la emisora había ya cesado. Entonces, la entrada de ese objeto y su campo indujo un pitido en este transistor. Pitido que el testigo de la observación creyó que cuando al día siguiente contase la observación que había tenido como tal observación de un objeto boide, pequeño, de 40 centímetros, nadie le creería. Entonces, como oyó acústicamente el sonido que emitía el transistor y tenía a mano un magnetofón, grabó la señal inducida. ¿Y eso usted lo expone como prueba de que la existencia posible? El análisis científico de la cinta es categórico. O sea, no existen posibilidades de que la técnica humana haya reproducido esta señal, haya podido emitir esta señal. Señor Torbado, por favor, al cual le hicieron una pregunta de más antes. Sí, me hicieron una pregunta, te dejo, Jordán. Me hicieron una pregunta que yo explicara no sé qué cosas. Y yo lo que digo es justamente lo contrario. ¿Por qué todos aquellos casos no resueltos o hasta que se resuelven se aplican como manifestaciones extraterrestres? Yo haría la pregunta a la inversa. Es decir, esto no está explicado. Yo no he mencionado la palabra extraterrestre hasta ahora. Bueno, yo sí. No, no, me refiero, yo soy el defensor de los ovnis mariposas. Entonces, Ramoncín antes dijo con absoluta convicción que lo que él vio era un ovni extraterrestre. Yo digo, Ramoncín, yo le digo, yo no tengo que demostrar que no era, sino explíqueme usted por qué está seguro. La tecnología humana no puede explicar lo entrado de un objeto. Perdón, Ramoncín, por favor, no recuerdo la frase. ¿Por qué está entrando en una habitación de un hombre? Había la expresión ovni extraterrestre, perdón, es que no lo recuerdo. Bueno, realmente no me fui a tomar una caña con los marcianos y eso, pero yo creo que es importante, ya que estáis gente que habéis ido al colegio y eso, y sabéis mucho, pues que también habléis para la gente que hay aquí, que a lo mejor algunos no han ido al colegio. Y me parece que el problema, cuando se habla de la ciencia como algo que todo lo sabe y que dos y dos son cuatro, creo que estáis hablando de una ciencia terrestre. Es decir, el hombre ha llegado al momento en que debe dejar de pensar que es el centro del universo. El hombre, en tal caso, será el ombligo del universo. Bueno, pero explica por qué dijiste antes que lo que viste en la sierra era extraterrestre. No te veo, tengo aquí un pedazo de rastro. Bueno, realmente yo que tengo la suerte de ver un pedazo de cielo muy bonito encima del retiro y que, bueno, llevo algún tiempo observando esto, no participo de ningún grupo de investigación ni nada de esto, sé lo que es un avión, sé lo que es un globo y, bueno, al no ser que sean las armas que utilizan los comunistas para invadirnos o algo así, me parece que no era nada que se haya hecho en la tierra. Y yo a eso le llamo ovni. Y entonces me parece también que hay un problema que se debería entrar en él y es que nunca un ministerio de defensa ni una ciencia oficial va a admitir que aparatos que no controlan se meten en su tierra. Es decir, los americanos tienen que prohibir por fuerza el hablar de ovnis por la sencilla razón de que a lo mejor son los comunistas que van a acabar con el American Way of Life. Y esto no les gusta nada. Y no es porque... Puesto que estamos en esa fila, y para no perder el enfoque de la cámara, si queramos, don Conrado, por favor, nos podría decir cuándo, cómo y qué significó el ovni que vio. Bueno, pues fue exactamente el 3 o el 4 de septiembre de 1947. Yo venía de Bilbao y venía conmigo un amigo, Emilio Pómez, y una actriz de mi compañía titular que habíamos ido a estrenar la dedicación de don Jacinto Benavente al Teatro Ayala. Esto fue ya en la carretera general de Burgos, Madrid, y a la altura entre Lerma y Aranda de Duero. En un momento determinado sentí cómo se invadía mi coche de una luz fuertísima. Me aparté un poco a la derecha para dar paso, pensando que el otro coche seguía así unos kilómetros, y me di cuenta por el retrovisor que no venía coche alguno, y que la luz venía desde arriba, invadía desde arriba. Entonces, ya preocupado con lo que sucedía, avancé, avancé un poco más deprisa, y llegué a una especie de colinitas con unas revueltas que hay para salir a un pueblecito ya que se acercaba más a Aranda de Duero, y al salir a la llanura, la sorpresa fue tremenda, porque a la izquierda, y a la altura de unos dos o tres mil metros, había un disco del tamaño grande, de una rueda grande, totalmente rojo, con un aro verde totalmente violento. Entonces, echamos pie a tierra, y estuvimos contemplando todo este gran espectáculo, porque estaba suspendido, y ascendía y descendía de una manera prodigiosa, sin ruido alguno. Y de repente, después de cuatro o cinco minutos que duró todo esto, hizo un sesgo a la derecha, a una velocidad tan tremenda, que parecía la del rayo de abajo arriba, y desapareció con una estela ya en difumino. Desde luego, estoy plenamente seguro que no era una mariposa, porque yo, que he contemplado el Valle de Farfale, con sus millones de mariposas, no las he visto de este tamaño. En cuanto a si venían tan bien, en una posición admirativa, estoy plenamente seguro, porque el que venía conmigo era Emilio Pomés, no feliz de Pomés, que este sí que era guapo, y hubiera podido justificar también una admiración desde cualquier aparato de esos, ni Emilio ni yo, realmente merecíamos para eso la pena. Pero sí pienso de verdad que los científicos, que a mí se me antojan, porque yo soy hombre no de pájaro en mano, sino de ciento volando, y creo que hay pájaros en todas las galaxias del universo. Pienso que los científicos deben de ser unos locos maravillosos, que su obligación es esa fe permanente, porque si no, les fallará muchas veces sus inventos. Señores científicos, perdonen ustedes la pesadez mía, lo sé, pero vuelan los minutos, lo más breve que puedan, por favor. ¿Quién quiera? Adelante. Han sido ustedes alumnos. Hay que volver a replantear el problema. La ciencia no puede andar planteando el problema con visiones, ¿verdad? A la ciencia le hace falta datos, y los datos de que hoy se disponen no son datos científicos. Esto yo lamento tener que decirlo, pero es que es así. A la ciencia le hace falta conocer masas de los aparatos, si es que alguien las ha calculado. A la ciencia le hace falta conocer la energía, la potencia, la masa expulsada por segundo, la velocidad de expulsión de propelentes, si es que lleva alguno, la velocidad de aceleración, etc. Es decir, con esos datos se contrastan las teorías hoy en uso y se llega a la conclusión de que los objetos que se han observado no pueden estar controlados por extraterrestres. Por ejemplo, ¿quién explica la energía que necesitan y cómo la obtienen estos hipotéticos extraterrestres para trasladarse desde una estrella, pongamos por ejemplo, a la nuestra y a nuestro planeta? ¿Qué tipo de energía están utilizando? Porque es que las energías que hoy día nosotros sabemos, con las cuales la tecnología está funcionando, son, primero, combustibles de tipo químico. Es el convencional y es el que se está usando. Bien. En segundo lugar, reacciones nucleares de tipo fusión nuclear. En tercer lugar, fusión nuclear. Y como idea más avanzada, la materia antimateria. Pues bien, que me digan cuál es la energía que estos señores utilizan. Y entonces les diremos que si utilizan tal energía, pasan tales cosas que no pasan en las observaciones, por muy descabelladas que sean. Lo que usted está ahora hablando, está reseñando, sencillamente, la limitación de la ciencia hoy en día. No, no, estoy reseñando que no hay, que no explica usted nada. Yo quisiera también hacer una cita erudita y decir que el físico Niels Bohr habló de que no hay esperanza en la ciencia sin la existencia de una paradoja. Lo que nosotros mantenemos es que actualmente la ciencia tiene una paradoja con los ovnis, que aparentemente resultan ser una anomalía con respecto a los hechos comprobados por la naturaleza y por la tecnología. Y lo que nosotros propugnamos es que esos datos deben ser examinados científicamente para lograr la información de segunda generación cuantizable que los científicos tienen que estudiar a continuación. También se ha dicho, de otra parte, hay actualmente, hay en Estados Unidos, experimentación física por la cual una cierta cobertura de plasma alrededor de vehículos aéreos podría producir un movimiento de ascenso e incluso reducir o eliminar problemas del movimiento hipersónico, como el boom sónico o como el calentamiento, etc. También se ha dicho que la literatura ovni no es científica o se ha dicho que es superficial. Eso es absolutamente cierto, pero no en todos los casos. Existe real y verdadera literatura científica sobre el tema ovni, como hecha por los doctores Heinz, Bestrum, etc. Entonces, esa literatura es absolutamente recomendable. Yo francamente diría que hoy por hoy no se puede decir, y nunca quizás se deba decir, que en ciencias físico-naturales hay nada imposible. Esto un poco me recuerda los acertos del astrónomo Simon Newcomb, quien en 1913, meses antes de que los hermanos Wright levantaran su Kitty Hawk, afirmaba que ningún objeto más pesado que el aire podría volar. Bueno, vamos a ver. Yo quería hacerte una objeción, Alberto. En el sentido de que tú has hecho una afirmación, y creo que ese tipo de afirmaciones es peligroso para la misma ufología. Déjame un momento terminar. Tú has dicho, por ejemplo, que con respecto a la famosa cinta grabada de Logroño, la ciencia humana no puede reproducirlo. Yo te recuerdo que hoy día se conocen generadores para cualquier gama, para cualquier espectro de frecuencias. Que cualquiera que sea la señal que haya estado grabado en esa cinta, se puede analizar perfectamente, no solamente matemáticamente a través de series de Fourier, sino incluso por medio de filtros adecuados, y volver a recomponerla. Yo te recuerdo que esa afirmación fue muy peligrosa cuando la hicisteis vosotros, Antonio Rivera y Farriol, y yo la adoptei entusiasmado. El día que se descubre en San José de Valderas unas láminas, procedentes del famoso OVNI tan cuestionado, unas láminas cuya composición química no se conocía, el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica llega a la conclusión, que nos maravilló a todos, de que ese polímero no estaba sintetizado por ningún país del mundo. Perdón, ¿ese qué? Un polímero es un plástico. Un plástico, de acuerdo, adelante. Concretamente se trataba de la molécula de fluoruro de polivinilo, se conocía el fluoruro de polivinilo, pero este no. Y dijimos, ya está, ya tenemos la prueba científica. Hasta que unos meses después descubrimos que ese mismo polímero estaba fabricado secretamente por la NASA, que es lo que nos hizo pensar que el asunto de San José de Valderas lleva una pista norteamericana. Es muy peligroso. Adelante, adelante, por favor, señor Díaz. Vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Yo hasta el momento, con alguna excepción, como alguno de los comentarios que ha hecho el profesor Sedilla, lo único que he oído del bando opuesto son un poco divagaciones. Creo que se está hablando del fenómeno ovni, yo diría de los fenómenos ovni, porque creo que son varios fenómenos de diferentes etiologías o naturalezas. Se está hablando con una total desinformación. Se está hablando del 98% de los casos que son explicables, y no del 2% que son inexplicables. Yo quisiera que los del bando opuesto nos explicaran qué son para ellos los ovnis, que hasta el momento no se han explicado, teniendo en cuenta qué es un fenómeno, objetos de las características que se ven actualmente, se vienen viendo, se vienen observando, según los testimonios históricos que tenemos, desde el mundo clásico. Tenemos algo así como dos mil y pico casos recogidos en la antigüedad, y me refiero de los tiempos de Jesucristo hasta el momento actual, al margen de leyendas y cuestiones similares. ¿Qué son estos fenómenos para nuestro bando oponente? Bueno, un momento, un momento, un momento. Sobre el caso de San José de Valderas, creo que hubo un libro en pareja de Antonio Rivera que se tituló exactamente un caso perfecto, es decir, un caso definitivo, hasta que se dijo lo de la NASA. Sí, pero que no fue aceptado por muchos investigadores. Estamos refiriéndonos al 98% que ponemos en duda. No hablamos del 2% que es indudable para nosotros. No hablamos de las referencias, hay multitud de ovnis que al mismo tiempo que son observados por los testigos, en ocasiones, simultáneamente, hasta por 13 tripulaciones, hay algún caso de este tipo, han sido captados por radar, han dejado huellas. Raquel López ha pedido la palabra y va a tener su... Sí, bueno, yo iba a decir que con respecto a los testimonios contemporáneos actuales no tengo nada que decir porque además, sobre todo, tienen que ver con astrofísica, con materias que no son de mi especialidad, ni siquiera próximas. Pero con respecto a testimonios del mundo antiguo o del mundo clásico, yo no conozco ni uno solo que se pueda utilizar científicamente para probar el origen extraterrestre o la motivación extraterrestre del fenómeno en cuestión. Yo quería que se necesitaran alguno. Un segundo, un segundo, por favor, un segundo. Ha terminado usted su disposición. Puesto que se han citado tripulaciones, tenemos tres miembros de tripulaciones aquí, cuyo testimonio queremos y para eso lo hemos invitado. Bueno, por ejemplo, señor Bustamante, está con nosotros. Sí, sí, le veo. ¿Puede decirnos sus observaciones ovnis, por favor? Bueno, yo antes de ir al caso quería contar que soy una persona bastante escéptica y quería también decir a los científicos que, antes de contarle el caso, que en vez de aferrarse al no, que me da la sensación que es lo que más les interesa, se dediquen a estudiar más a fondo este problema, este fenómeno. Y ahora voy con el caso. Usted es piloto, por supuesto. Sí. Durante un vuelo de noche, llegando a Las Palmas, de Gran Canaria, se nos ha acercado el avión a una velocidad impresionante, haciéndose grande. Nos ha inundado el avión de luz a la tripulación, por supuesto, y a los pasajeros. O sea, que si lo hubiera visto yo solo, quizá no lo hubiera contado. Lo vieron unos cuantos pasajeros. La luz del avión se la comió, me refiero que la luz normalmente de la cabina de pasajes blanca, la de delante, nosotros vamos una semi-penumbra, lo ha iluminado todo. De una luz, además, no era una luz ni blanca, ni era una luz como azulina, y no estaba quieta, era una lucecita, un disco luminoso de aproximadamente dos o tres metros. Calculo que estaría como a unos 50 metros del ala izquierda del avión. Aproximadamente. No sé exactamente la distancia. Y bueno, ha estado con nosotros un par de minutos, un par de minutos y se ha ido a la misma velocidad que se ha acercado. Ese es mi testimonio. Señor García Bermúdez, usted también es piloto. ¿Puede contarnos, puesto que están los tres miembros de tripulaciones juntos, nos puede decir, por favor? Bueno, yo tuve una experiencia muy extraña, una experiencia totalmente inexplicable, pero que es muy larga de contar, y entonces prefiero pasar a la segunda, que más que una experiencia inexplicable, a eso sí fue explicable porque se vio. Lo vimos en la aerovía que va desde Bilbao a Barcelona, en un vuelo que hacía Bilbao a Barcelona, entonces apareció este objeto enorme por debajo de nosotros. No estaba por encima, estaba por nosotros. Eran las dos de la tarde o las tres de la tarde. Era de día, perfectamente se veía. Entonces lo vimos el piloto que venía conmigo y yo, los dos. Llamé a dos o tres miembros de la tripulación auxiliar para que fueran también testigos oculares de lo que estábamos presenciando en ese momento. No era una mariposa, ni era un globo sonda, ni era un helicóptero haciendo estático a 24.000 pies, ni cosa de esas que se inventan los científicos para derrumbar todas estas hipótesis. Entonces, justamente cuando nosotros lo estábamos viendo, justamente en ese momento, otro avión de mi misma compañía, otro comandante, empezó de una forma inquietante, por radio, a explicar lo que estaba viendo en ese momento. Este hacía Pamplona-Barcelona. Estábamos viendo los dos exactamente lo mismo, y en ese mismo instante también otro avión que iba hacia el norte, hacia Francia, también ratificó exactamente lo que estábamos viendo. No era una nube, porque en su eje vertical medio, tanto a derecha como a izquierda, era totalmente simétrico. No tenía desgajos típicos de nubes. Era de color plomizo. Tenía una forma totalmente uniforme. Y no era ningún globo sonda, ni ninguna nube, ni nada de eso. Lo vimos perfectamente los dos pilotos mismos de mi tripulación, el otro avión y otro avión más que también ratificó lo que estábamos viendo. Y señor Silva, debido compañero. Gracias. Mi experiencia fue en un vuelo de Pamplona a Madrid, eran también sobre las dos de la tarde, era una mañana luminosa como podría ser hoy, y nos llamó el radar. Entonces, esto es una cosa que someto a consideración de los científicos, y aviso que yo soy licenciado en ciencias químicas, y por lo tanto hasta cierto punto científico, si me lo permiten, vamos. Entonces, el radar nos avisó de que teníamos delante un objeto no identificado, y así lo dijo el radar. Era una luz muy brillante, como un foco de los del estudio, era más grande que un yumbo por posición relativa, y hacía lo mismo que hacíamos nosotros, pero no como un reflejo nuestro, sino después de que nosotros lo habíamos hecho. Nosotros descendíamos, él descendía. Nosotros virábamos, él esperaba un poco, y luego viraba. Hizo todo hasta que nos acompañó en la aproximación y nos dejó en Madrid. Yo lo que sé es que el radar había dado una alerta militar. Yo lo que sé es que los aviones militares estuvieron investigando esta aparición, o esto lo que fuera, y yo lo que sé es que como piloto me encantaría poder llegar a pilotar una máquina que fuera capaz de frenarse en seco después de ir a cinco veces la velocidad de sonido. Que fuera capaz de ponerse a las alturas a las que se pueden poner estos objetos que estamos viendo todos los días. No hace ni quince días un avión francés le dijo al control, tengo algo a la vista. El control esperó, tal, y le dijo, tiene usted un globo sonda. Dice, enhorabuena, su gobierno es capaz de lanzar un globo sonda que vuela a cincuenta y cinco mil pies y a tres veces la velocidad del sonido. Señoras y señores, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, señores. Cuando yo les decía el tiempo, el tiempo, que realmente galopaba. Me acaban de dar la señal de tres minutos. Saben ustedes que los tres minutos del programa no lo corto yo, se corta prácticamente de manera automática. Tenemos que ver las conclusiones finales. Quiero hacer una pregunta última y breve a nuestros invitados. Hablen ustedes, pero son tres minutos. Yo muy brevemente. Rápido, por favor. Voy a decir que me interesa mucho lo que han dicho los tres pilotos porque nos plantea el problema de las implicaciones militares e incluso políticas del fenómeno OVNI. Voy a ser brevísimo. Por favor. En Estados Unidos, amparándose en una ley recientemente aprobada por el Congreso, Freedom of Information Act, Ley sobre Libertad de Información, un grupo de ciudadanos pidió a la CIA que entregara todos aquellos documentos secretos que tuviera sobre la obra. Y esta ley autoriza la entrega de documentos secretos a cualquier organismo del Estado. Pasado 25 años, adelante. Bueno, no, pero en ese caso fue instantáneo. Entonces, entregaron estos documentos. Pero la CIA se reservó 57 documentos, amparándose en un apartado de la misma ley, según la cual todo aquello que pueda ser perjudicial para la defensa nacional no está obligado a entregarlo. Entonces, naturalmente, lo que nos interesaría sería esos 57 documentos, que para mí contienen el meollo de la cuestión, y demuestran, de paso, que la CIA se ocupa del problema, por lo menos, desde 1952. Del problema de algo que no existe. Gracias, señor Rivera. Rápido. Yo, rapidísimo, venía con la intención de que me convencieran, porque me parece un tema apasionante, y, efectivamente, algunos de los testigos que han votado naturalmente a favor, es decir, con la parte anticientífica, han contado unas historias absolutamente maravillosas. A pesar de eso, yo las creo como historias. Consideramos anticientífico peyorativo. Perdón, ¿lo ha dicho usted de manera peyorativa? No, 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 ha dicho que iban contra los científicos, es decir, contra este bloque, que los testimonios iban más bien en contra de nosotros. Pues aquí hay por lo menos dos científicos. No, no, no digo que no, claro. Entonces, quiero decir que no me han convencido esas historias tan hermosamente contadas, aunque son muy hermosas, incluso las de los pilotos. Oiga, usted, si yo le contar a usted que yo tengo unos contactos con un científico francés que ha detectado el fenómeno Omnupenaparatos... Vamos una vez a darle las vueltas a... Hay una reflexión con aparatos. Lo que pasa es que es una primicia y yo necesitaría un par de horas solamente. Es que se pierden las discusiones. Solo eso. Se pierden las discusiones. La intervención de algunos de los pilotos ha sido bastante interesante. Entonces, lo que yo sigo pensando es lo siguiente. Me voy a poner por un momento en la parte de los señores que han visto cosas. Personalmente, puedo dar mi experiencia. Mi experiencia es que he estado cinco años en turno, una noche sí, otra noche no, una noche sí, observando fotográficamente movimientos de satélites artificiales, que es lo más parecido a esos hipotéticos OVNIs que hay, y en cuatro años, ni yo ni ninguno de los equipos que trabajaba conmigo, hemos detectado nada anormal. Por supuesto, nos conocíamos perfectamente los aterrizajes en barajas. El primer día andábamos liados, aviones por todos los sitios, pero después eso no lo conocimos. Perdón, en España hay un gran desocerratamiento. Los listados de NORA, en donde hay objetos no identificados, hay objetos que ellos mismos le ponen unas siglas, ellos mismos lo admiten, pero tendría que decir que no lo he visto. Con todo el respeto, señores, lamento profundísimamente porque me indiquen inexorablemente cortar. La pregunta, muy rápida, muy rápida, un sí o un no, por favor, a nuestros invitados, sería la siguiente. Han visto ustedes OVNIs, de acuerdo, ustedes lo dicen. ¿Creen ustedes, sí o no, que son de procedencia extraterrestre? Ramoncín, por favor. ¿Señor Bustamante? No lo sé. ¿Señor Silva? Sí, fuera de nuestro sistema solar. Ya. ¿Carlos García Bermúdez? Rotundamente, sí. ¿Corralo Blanco? Yo también, y pienso que hay que esperar su momento, porque todas las cosas tienen su momento, y hay que esperar en clave de fe. ¿Lilián de Félix? Yo, por supuesto, pienso que sí, fuera de nuestro sistema solar. ¿Sancho Gracia? Bueno, a mí lo que me gustaría es que viniese un OVNI y me llevase a un lado. Ya, yo les agradezco profundamente. Habíamos puesto en este atril una fotografía con ella, podemos terminar como imagen del programa. A la derecha es una fotografía que se dice que es de un OVNI, de un OVNI en Tenerife, y a la izquierda un estudio de computador donde se dice que es simplemente un cohete, un misil en el momento de salir. Para todos nosotros es misil. Para todos ustedes es misil. Y así lo siempre, además. Exactamente. Desde el principio. Y si se estudia, pues se reconoce que son misiles. Bueno, solamente ese caso. Unos dicen que es misil, otros que no, pero el tiempo se nos acaba. Decimos todos que es misil, lo único que eso forma parte del 99% de los casos explicables. Yo pediría, por último, que los que estamos aquí, los que estamos allí, los que están aquí, los que lo están viendo, sintamos algo más de respeto por la ciencia. Aquí la ciencia se la ha tratado relativamente. Yo, naturalmente, no pretendía ni convencer a los cinco invitados, ni mucho menos. Pero no he tenido en todo el programa ocasión de rebatir ningún argumento. Y conste que venía preparado para rebatir argumentos. No he tenido ocasión de hacerlo. Lo dicho, continúen ustedes y sobre... No, continúen ustedes. A mí me parece, aprovechen personalmente y sobre sus palabras podemos terminar el programa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sigan ustedes, por favor. Yo le quiero decir a Raquel López Melero que al margen de los hombros que pueden o no ser extraterrestres, aquí está la evidencia editada por el Instituto de Etnología de París. Raquel López Melero Raquel López Melero Raquel López Melero Gracias.